APEAM informa La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, celebra los 20 años de la creación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, junto con las más de 11.000 empresas y más de 3.000 organizaciones con sede en más de 160 países que se han adherido. Recientemente, el secretario Víctor Villalobos felicitó a la APEAM por convertirse en la primera asociación agropecuaria en México en hacerlo. Álvaro Luque, director de Avocados for México, brazo de mercadotecnia de la APEAM, fue reconocido por el premio Produce Business Vanguard Award como uno de los 35 innovadores que dieron forma a la industria. El número de premios se vinculó al número de los años desde la fundación de Produce Business, uno por año. Para honrar y celebrar junto con este, el 35 aniversario. ¡Felicidades Álvaro! Si usted quiere consultar esta información, también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Síguenos, estamos como APEAM AAC.